Esta no va a salir, pero no importa Nos va a decidir como la mierda Uno se despide con el que mejor le sale Esta nos va a decidir con el pez El pez no sale Puto Se lo merece De vuelta, vamos, vamos ¿Viste? Sí, sí, sí Vamos, vente Estuvo tolando todo el recetano El aplicador apagado Venga, venga, venga ¡Vamos! Estudamos ¡Venga! ¡Venga! Sí, sí, sí Lo fué ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!